Naranja De ella se aspira un perfume delicado Igual a la anciana Roma celestial Aspirándolo se siente enviagado Quien recorre su precioso rocedad Eres tu laguna con la luz primera Y llorando de emoción cuando nací Eres jardín que invierno y primavera Siempre tienes flores bellas para mí Naranja, oh naranja Eres tu mi inspiración, mi bello ideal Eres doble hospitalar y luces siempre Las bellezas que te adornan, naranja Naranja en el libro de la historia De nuestra sagrada patria Ecuador Tienes páginas que te llenan de gloria De esa gloria que es el sello de tu odio Eres tú por tu esfuerzo independiente Es tu luna bendita igualdad Nadie tuve llor de algo rar intentes Que de tus antepasados que de tus antepasados heredas Las bellezas que te adornan, naranja Como un naranjaleño del campo Me despido con amor y con cariño Hacia ustedes ese cariño Y persevero de un hombre que siempre estará con las minorías Muchas gracias Naranja en el jardín de preciosas flores De azucenas y jazmines sin igual Por doquieras se miran que primores Sus mujeres siempre bellas trajan De ellas se aspira un perfume delicado Igual al anciano Roma celestial Aspirándolo se siente embriagado Quien recorra su precioso rocerá